Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dino Espirito y estamos en nueva información de la notición, de notición que di ayer por la noche Tiene que ver con Xbox Maverick y el modelo de Xbox sin lector que os anuncié ayer por la noche Que atentos todos, tengo nueva información, se podrá reservar en abril y el lanzamiento sería en mayo Según relata el medio de Windows Central, asegura que podremos reservarla en abril de este mismo año Y atentos todos porque la consola ofrecerá a los usuarios la posibilidad de deshacerse de los discos físicos y apostar únicamente por licencias digitales en sus consolas Todo apunta a que este experimento de Microsoft está diseñado mirando al futuro Con una consola y sobre todo con una compañía Microsoft cada vez más enfocada a la distribución digital Y mirando de tú a tú a compañías como Steam y a la vez una apuesta por el streaming de juegos con Project Explode Además, dada la inexistencia del lector, su precio sería todavía más reducido que el modelo Slim tradicional Aunque tampoco sabemos si Xbox Maverick tendrá algún tipo de hardware superior, aunque sea de manera leve Lo que sí que está claro es que esta consola no vendrá para competir con la One X o con Xbox Scarlett o Xbox Lockhart Algunos datos, algunos datos nuevos El modelo base sería Xbox One Slim El hardware sería casi idéntico a One Slim Sin lector de discos El precio de Xbox Maverick podría ser inferior al de One Slim O sea, unos 150€, 199€ al menos precio de venta al público No reemplazaría ni a One Slim ni a One X Este modelo no afectaría a los modelos posteriores de Xbox Que aún mantendrían el lector Características pensadas para las descargas de juegos digitales exclusivas El intercambio o venta digital podría estar presente Todas estas mejoras estarían pensando en Project Explode en mente No se consideraría un gran anuncio, sería de perfil bajo Y buscaría abrirse más aún al mercado de jugadores ocasionales Sería el target objetivo Sería como una consola para entrar al mercado de los videojuegos Por último, según reportan Llegaría con una edición Fortnite y un diseño personalizado Esto último no han querido darlo por válido de momento Dado que les faltan datos con respecto a esta unión Si bien advierten que no está confirmado Completan la frase que sus fuentes son muy fiables Así que veremos qué es lo que ocurre Muchas gracias por estar ahí Seguimos informando y nos vemos en la siguiente Hasta la próxima, chao Y recordad, si podéis contribuir a que este canal siga adelante Podéis haceros miembros del canal Dispondréis de ventajas exclusivas y muchísimo más ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!